Abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar Estar sin mi amor A estar sin mi amor Que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti caigo y me acuerdo Tropezar Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Me regresa por favor Ven a darme la ilusión No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Por este pobre corazón De este hombre que te ama Ya no sé dar un paso por mí mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti caigo y me acuerdo Y sin ti caigo y me vuelvo a tropezar Cada vez te extraño más Cada vez te extraño más Cada vez te extraño más Ven a darme la ilusión No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Porque muere de dolor Este pobre corazón De este hombre que te ama Cada vez te extraño más Cada vez te extraño más ¡Gracias! 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 Gracias.